Una de las primeras acciones del nuevo Comisario Nacional de Policía, abogado Jorge Tapia, fue disponer el acondicionamiento de su oficina en una nueva área del mismo local, para tener un contacto más directo con los usuarios. Hemos planificado una gran coordinación a fin de darle mayor agilidad en cuanto a la atención al usuario. Se ha reestructurado la ubicación precisamente del comisario, donde antes atendía en el extremo derecho, en una oficina que no permitía tener el acceso directo con el usuario, porque había que golpear la puerta, había que esperar el tiempo, que a veces un minuto es oro en la vida de cada uno de los ciudadanos milagreños. Se tiene planificado en los próximos días acometer en forma inmediata todas las acciones de su competencia, que van encaminadas a mantener una paz ciudadana en todos los órdenes. Entonces, considera importante ello, la reestructuración, la ubicación de la oficina, adesentar un poco más la oficina, pues en la parte de aquí habían los archivos, y se los colocó en otro lugar, pues que estén con mayor seguridad. Y pensamos hacer una minga el día de mañana, una minga de limpieza, para desentar la oficina Pintare. Ya han llegado ciudadanos que se integran a la labor netamente del servicio social. Esta nueva forma de convivencia, pues nos permite estar directamente conectados con los sectores sociales. Así también estamos tratando de dar a conocer, pues, mi designación a las autoridades respectivas, al comando de la policía, a la comisión de tránsito, a la alcaldía, para empezar ya a accionar en beneficio de la paz y al convivir ciudadano. Sostiene que la participación ciudadana es importante en los objetivos que persigue su administración de este despacho público. Exactamente, esa es la prioridad. Imagínense que deseamos que vamos a trabajar cinco días, pero en la práctica son el 724, como dice mi presidente, el compañero Rafael Correa. Yo pienso y considero que es importante, ¿no? Empezar desde allá, arrancar inmediatamente para ordenar las situaciones. Siempre será importante la vinculación de la ciudadanía, acotó. Claro, precisamente esa integración se va a ver el día de mañana, en donde nació de un usuario. ¿Qué le parece, señor comisario, si pintamos mañana en la oficina? Entonces me trajo un catálogo. Dice, ¿qué color le gusta? Y dice, vamos a pintar mañana. Yo le digo, bueno, vamos a ponerle un blanco. ¿Es importante la intervención de la comunidad? Magnífica. Imagínense que faltaba un foco y por ahí yo pongo el foco. Y ya, vea, ya tenemos luz. La comunidad debe estar tranquila por la gestión que él desarrollará frente a la Comisaría Nacional de Policía. Por supuesto, por supuesto que es una sociedad que respeta en todas sus dimensiones el convivir del buen vivir. Y enmarcado en derecho, pues, se deben de respetar las leyes. Para eso estamos. Vicente Peso, Telemilagro.